Ay, conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre a malo baila le dicen la gorda y buena Conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre a malo baila le dicen la gorda y buena Y mueve su colita, vaya y paca Y vuelve, mueve la colita, vaya y paca Y mueve su colita, vaya y paca Y vuelve, mueve la colita, vaya y paca Y yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con la gorda y buena Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con la gorda y buena Bailar la cumbia, con la gorda y buena Bailar la cumbia, con la gorda y buena Toda la noche, con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gordibuena Y eso va, para todas las gordibuenas Ajay Ay, conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre van los bailes, le dicen la gordibuena Conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre van los bailes, le dicen la gordibuena Y mueve su colita, vaya y paca Mueve, mueve la colita, vaya y paca Y mueve su colita, vaya y paca Mueve, mueve la colita, vaya y paca Y yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con la gordibuena Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia Con la cumbia y buena Y yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia con la gorda y buena Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gorda y buena Toda la noche con la gorda y buena Bailar la cumbia con la gorda y buena Música